Una semana, fíjate vos que es un gobierno alocado. Venía de la semana anterior, que creo que había sido la mejor semana desde la asunción de Javier Milei, con una macro que se va ordenando, con una caída del riesgo país, con un dólar paralelo, dólar blu, dólar negro quieto. Cuando el dólar no destapa de los medios, la Argentina se tranquiliza. La brecha entre el oficial y el paralelo creo que está en el 15-16%. Pero sin embargo, generan, por eso digo alocado, generan conflicto, que fue lo que pasó en la Cancillería. O sea, de la forma que se fue la Canciller de la Argentina, realmente rosa el papelón, ¿no? O sea, que le hicieron una cama, que no le hicieron una cama, pero realmente preocupante. Y creo que en ese estilo alocado, en ese estilo de concentración de poder muy fuerte en la libertad avanza, empiezan a surgir, muy, 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 te diría suave todavía, pero empiezan a surgir algunas disidencias, no en el liderazgo de la figura del presidente. El presidente, digamos, es hoy el líder más fuerte que tiene la República Argentina en materia política. Pero sí empieza a haber cuestionamientos a algunos actores que toman un rol protagónico en todo este armado que la libertad avanza, quiere avanzar en todo el país. Y fundamentalmente la figura más cuestionada es Santiago Caputo, los primos Menem, Martín Menem y Lule Menem, y los distintos actores que empiezan a diseminarse en distintos territorios del país para este armado. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, un hombre muy cuestionado es Sebastián Pareja. Dijo, todo esto está pasando que indudablemente el cuestionamiento central es a la jefa, que es a Karina Milay. ¿Por qué digo esto? Porque el día jueves, en Futurar, tuvo un productor agropecuario. Un productor agropecuario que es de Chacabuco. Y el planteo que hizo el que fue candidato por la libertad avanza en Chacabuco, que sacó más del 25% de los votos en su primera incursión. Estoy hablando del productor agropecuario, recordame el nombre. José Luis Tedesco. José Luis Tedesco. O sea, José Luis estuvo en el programa Futurar, tuvimos una muy linda entrevista, y él planteó públicamente este día, y creo que por primera vez, la disidencia que se está dando en la libertad avanza. y cómo se fue estructurando una fuerza en forma transversal de liberales libertarios, que apoyan claramente al gobierno nacional, a la figura de Milay, a lo que está y el avance que se está dando, y esta fuerza transversal que se empezó a surgir se llama las fuerzas del suelo. Digamos, muchos sectores que nacieron o que son productores agropecuarios, fundamentalmente te diría de autoconvocados en todo el país, pero aparte se fueron agregando liberales libertarios que tienen poco que ver con la actividad agrícola ganadera o con la agroindustria. Entonces empieza a surgir todo un movimiento, una vez por semana, se reúnen en forma virtual de todo el país, y están, digamos, en diálogo permanente, pensando, trabajando hacia el futuro. Pero con un dato, muchos de ellos ya tuvieron una primera experiencia política y están con muchas ganas de seguir trabajando políticamente. O sea, esto me parece que es un dato que lo marco porque es un dato realmente interesante porque dentro de la libertad avanza empiezan a surgir las disidencias, como es lógico, políticamente acá y en cualquier país del mundo. Es muy difícil mantener una hegemonía absoluta como lo que está tratando de hacer Karina Milei y Santiago Caputo. Creo que las disidencias empiezan a surgir, hay que ver si con más éxitos o menos éxitos, que la primera cara visible, políticamente hablando, fue lo que pasó en la escisión del senador nacional por Formosa, Francisco Paol Troni, que armó un bloque propio porque hizo una crítica muy fuerte a la figura de Ariel Lijo como integrante de la Corte Suprema de Justicia. Digamos que él no estaba de acuerdo y que era imposible poder votar a Lijo. Y se manifestó públicamente que no lo iba a votar, hubo una serie de disidencias y el hombre dio un paso al costado y armó su propio bloque. Esto me parece, y en el cual empieza a haber algunas charlas entre el senador y estas fuerzas del suelo, y hay un agregado más ahí, Karina, que tiene que ver con trabajar emulando el modelo Brasil, donde muchos legisladores trabajan específicamente, es lo que se llama el Centrao, pero que son, digamos, legisladores que provienen de la producción agropecuaria. Digamos, en estas fuerzas del suelo me parece que es algo incipiente, pero empieza a haber algún tipo de espacio donde muchos sectores de la producción agropecuaria que están con mucho interés y miran permanentemente la política, empiezan a terminar de asumir que tienen que ser actores protagónicos. Carlos, sí, por favor. Te cierro. Te diría que lo pongo sobre superficie porque son esos datos que van surgiendo en un año que ya se abrió que ya se abrió la tranquera electoral, ya, digamos, todas las fuerzas políticas lo estamos viendo permanentemente en el peronismo, en el radicalismo, en el PRO, digamos, ya está todo en marcha al mes de mayo que es el primer paso que es la conformación de las listas de diputados y senadores nacionales para la elección de octubre. Carlos, tengo un montón de preguntas, la verdad que muchísimas gracias a todos, al 114-161-4677. Saben ustedes que el diferencial que nos aporta Carlos, además de su expertise, su conocimiento, es este tiempo que le dedica a responderles a ustedes. Es una consultoría sin red online a la que ustedes acceden a través de la participación de Carlos en el programa. Entonces, yo le voy a pedir a usted, que pobre, lo volvemos loco, no le pido que me responda largo todo una síntesis porque gracias a todos por comunicarse. 11-461-4677. Y quedate porque acabo de recibir una información de producción que la tengo acá que después de la pausa vas a ver y va a analizar Carlos, pero quedate. Carlos, no usted, Carlos el oyente, pone, aviso, soy macrista. Una votación como la que se dio por Cuba solo se da bajo y pone con mayúscula instrucciones del Ejecutivo Nacional y esto en algún lado tiene que estar documentado. No fue responsabilidad de Mondino. ¿Qué decís? Entiendo que se refiere a usted. Plenamente lo que dice el tocallo. Totalmente de acuerdo. Creo que es imposible más en un gobierno tan cerrado como este es imposible que la ex-canciller Mondino haya tomado por decisión propia ese voto. Carlos Cenari, mire que viene porque yo no pedí que me cuenten de dónde hablan pero está bueno que cuando alguien da su opinión porque en este caso es una opinión diga estoy parado aquí y hablo desde aquí. Carlos Cenari es el apellido dice señoras y señores soy liberal libertario como dijo Carlos ¿hay alguna explicación para la designación de Gerardo Huerta actual embajador de los Estados Unidos y quién ha sido el responsable de su designación? ¿Realmente fue el presidente? Y agrega más K no se consigue. El presidente toma decisiones obviamente yo creo es más Carlos mira si me permitís yo te diría que la construcción política en la gestión de gobierno de Javier Milei es lo más parecida a la de Néstor Kirchner digamos muy endogámico todo cerrado en una persona digamos que es el que toma las decisiones todo pasa por Javier Milei que es la última persona en el toma de decisiones pero con un férreo poder y esto digamos fue lo que caracterizó también al gobierno de Néstor Kirchner esta es una reflexión por supuesto la leemos Frank Casal dice hablan del canciller hablan de la canciller Diana Mondino pero se olvidan que teníamos un ministro de relaciones exteriores que no sabía contar ni hasta tres en inglés y pone entre paréntesis esperenme y pone Santiago Cafiero entre paréntesis Cafierito porque pasa el mensaje Cafierito pone en alusión al ex al ex canciller Santiago Cafiero otro mensaje dice Carlos Languasco toda mi solidaridad con Diana Mondino una liberal en serio cuestiona a la hermana del presidente dice no es tarotista no es reportera es una profesional intachable con los años sabremos que ocurrió es una reflexión por otra por otra parte José Lastres dice en televisión nadie se ocupó de demostrar que Diana Mondino y bueno es macrista en televisión nadie se ocupó de demostrar que Diana Mondino y Mauricio Macri son señores liberales solo buscan poder bueno son reflexiones no no son este no son comentarios ¿no? y acá Andrea pone Carlos el gordo Dan sabe usted el tuitero el ex el que escribe en Nix y es youtuber del presidente estoy leyendo sin red como viene el gordo Dan pidió eliminar los concursos y meter amigos en el estado después del despido de Mondino el líder de los trots libertarios pidió una selección ideológica para evitar que se filtren comunistas entre signos de pregunta pone macartismo que yo por eso digo creo que lamentablemente se está en el tema político cuando tenés gobiernos tan concentrados y fundamentalmente en una figura estas situaciones pasan o sea yo te diría que la diferencia central entre Mauricio Macri y y el actual presidente de la república Javier Milei es un Mauricio Macri más liberal en el sentido amplio de la palabra digamos y sin tener y si me permiten el término es mucho más corajudo un Javier Milei mucho más cerrado en la toma de decisiones manejándose como lo dijo él con un triángulo de hierro ese triángulo de hierro son digamos esa mesa chica que toma decisiones que me parece que ahí empieza a haber una diferencia clara entre Macri y Milei y un Milei que creo que va a fondo por la propia consultor institucional de que está en una verdadera minoría está tomando decisiones muy fuertes y le está costando mucho o al menos tiene una serie de dudas y temores que si se amplía fuertemente el diálogo podría empezar a tener problemas claros acordemos solamente de esto ¿quién se acuerda del acta de mayo? ¿se reunieron alguna vez? digo por eso te digo que este tipo de gestión va a ser cada vez más cerrada cada vez más unipersonal en todo gira a través de la figura del presidente de la república una reflexión más de quien nos escribe al 114614677 vamos a hacer una pausa usted se queda un ratito más tenemos una bomba con imágenes que lo prueban una bomba para poner en pantalla en instantes una bomba porque todas las voces están siempre en chacra no importa el programa que sea y porque siempre una de cal y una de arena como debe ser este mensaje es de Marcos Abella dice el gobierno no pudo ignorar como se iba a votar el presidente puede echar a Mondino pero no es justo que se haga con un motivo falso o con destrato coincido con Carlos los modos pone con mayúscula pero fijate vos si con esto vamos a la pausa ayer miren si no lo vieron la foto en el acto de la policía federal la vicepresidenta de la república en el primer asiento sola los demás asientos vacíos hasta que llegó el presidente y su comitiva creo que esa foto está marcando claramente lo que pasa en el gobierno lo que pasa lo que pasa